Desde Fundarse queremos destacar la relación estrecha que hemos tenido con nuestro aliado Balmoral. Los principios que rigen las actividades de nuestros negocios están delimitados por los valores corporativos nacidos en el corazón de cada empresa. Son la brújula para definir objetivos y están impregnados en la visión y misión de nuestras organizaciones. Balmoral es una asociación que ha buscado el rescate y fomento de los valores y nos ha permitido a nosotros, como Fundarse, educar a nuestros empresarios, colaboradores y demás grupos de interés. Y con esto preservar el sentido de una ciudadanía consciente de su responsabilidad para el futuro de nuestro país. La sociedad necesita valores porque solo una sociedad con ética, transparencia, honestidad, coherencia y diligencia puede llevarnos a construir la Honduras que tanto necesitamos. Muchas gracias a Balmoral por su gestión y hacer que nuestra cultura de negocios sea más firme en sus convicciones y valores.